Yo, yo, comienzo yo, porque cuando se trata de hip hop Y tengo que de panas repartir, te digo stop Porque yo tengo más palabras que tu menor Ya que yo jugaba desde el chamito con los convives top Jugabas stop, pero yo te voy a decir Convive que sigo siendo el rey Que si tu sirves pa'l hip hop, yo te respondo que no Porque te quedaste en esto, yo vencé porque le di en play Le diste play menor, yo le di en fuerte play Y se te coñe toda la pista, slayaste el DJ Ya tu te aclaro men, que yo te parto Ya que es lo que te falta fue el leche Pa' parecerte un conflay No hables nada de conflay Te voy a hablar claro y te voy a matarte y por gay Que dañaste la maqueta por poner el replay De cualizador y fue el CD que tu subiste pa' tu fake Pa' subiste pa' tu fake, yo me lo de maqueta, ok Te dañaste todo el disco, o sea que agaste todo el mistake Así que date cuenta, que yo te mate la primera vez Pero estoy matando otra vez en D-Day Otra vez en D-Day, que vaina tan puesta Si te digo pollito te molesta Porque ya fue una palabra que estaba puesta Pero eres amarillo y tienes aquí rojo como la cresta Y aquí rojo como la cresta Esto güey se presta Ok, convive, ya tú me guapo, me he descartado Tú pareces un pollito pero sin la cresta O más bien pollo y soleado Soleado Bueno, pero anaranjado No, eso es ahorita porque te tengo violado Estás hablando hermano, no sé, estás muy concentrado En verme la cara, eres rara, estás enamorado No se trata de estar enamorado Lo que pasa es que tú ignoras con vivito las leyes del buen hablante Por eso coño yo sé que no las he estudiado Y si no sabía de eso, ¿qué vas a saber tú de cantante? Tú es cantante, en eso tú eres ignorante Yo voy y es para adelante porque tú no me respondes Los dientes de hierro que son grandes, dime en dónde Los tuyos son muy peores, lo que pasa es que te los escondes Me los esconde hermano, le hiciste la propaganda Y tú para ganar a mí tienes que ponerte a bailar changa Ponerte a desahogar, traerte a tú a tu banda Porque lo mío está en extinción como los propios Sopanda Como los Sopanda, esa rima la han dicho en banda Me voy a cantar con Calimba y Malanga Que estás más boleta, tus letras, que es la misma changa Y no me ganas con tu mercinda, el otro y con Juanga Juanga, así que el mente estanga Que tú no me ganas ni tu jeba bailando samba Porque date cuenta, yo te expropio a ti la granja Y esto es como el metro, menorcito, no pases la franja No pases la franja No pases la franja Agárrate las mandarinas, crecieron Toma, ahora son naranja Agárralas ya, está ahí Por supuesto aquí es un freestyle Que tú la agarras en banda ¡Tiempo! ¿Qué dice el jurado? Lo mismo que inmigrantes y el feo Están dando ladillas La gente está clara La gente no sabe qué es lo que es un freestyle La gente espera a otro beta, el mío ¿Qué es lo que hace feo? ¡Gracias! 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 Gana ya que está, gano ya que está